A mi querido papá decirle que lo hago mucho, que me hace falta y que pienso en él todos los días, que extraño ver su linda sonrisa y escuchar su linda voz. Ya han pasado cuatro años de tu partida y aunque ya no estés más con nosotros, tu recuerdo siempre estará presente en nuestras memorias. Gracias por todos los años que los deleitaste con tu voz. Jamás olvidaremos tu sonrisa, tus consejos, pero sobre todo la amistad que nos brindaste. Hasta pronto, querido amigo. Este es el homenaje de tus amigos. Nadie en el mundo puede amarte como yo. Juan Carlos Aranda Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué, Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno, jamás te traicioné. Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así, pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas y ya te descubrí. Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y engañarme otra vez, puedes marcharte y contigo no voy a volver. Infiel, yo que queme mis manos en el fuego por ti, te defendí ante todos hasta casi morir, pero no tienes almas o no sabes mentir. Infiel. Infiel. Ese grito que se escucha en las frases. ¡Esa es nuestra música nacional, señor! ¡Esa es nuestra música nacional, señor! ¡Amén! Yo te te entregué el corazón, y me pagas con la traición, que lastima tus besos, fingidos y perfectos, rogando por mi piel. Pronto pagarás mi dolor, porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras, te van a herir en la vida Como me heriste a mí Infiel, como se te ocurre, nada más a volver A lastimar mis sueños y regalarme otra vez Puedes partarme contigo, no voy a volver Infiel, yo que quede mis manos en el fuego por ti De defenderte todos hasta casi morir Pero no tienes almas, solo sabes mentir Si tu amor me lastimó, otro amor lo curará ¿Qué crees tú? Porque mi amor jamás será Infiel, yo que quede mis manos en el fuego por ti De defenderte todos hasta casi morir Pero no tienes almas, solo sabes mentir Infiel Infiel ¡Gracias!